aquí estamos. Buenísimo, ¿Cómo están? Bienvenidas, muy buenas, oigan, es viernes, se nota que es viernes, pero aún así, este, bueno, pues, hay mucha información, o sea, vamos, está variado, ¿No? Está variado este asunto, y quiero empezar con un reporte, un registro que hace la NOA, ya ven que la NOA le gusta, pues, este, estar actualizando la información, pues, diario, ¿No? Entonces, esta organización de los Estados Unidos, que se encarga, precisamente, pues, de analizar, y tiene alrededor del planeta, pues, este, un montón de, de sensores y de personal regado, digamos, no nada más analizan lo que pasa en Estados Unidos, claro, principalmente Estados Unidos, pero tienen muchos sensores a nivel mundial, y ellos registran, pues, este, información importante para entender el comportamiento climático, hay un presupuesto importante en este organismo, y ahora anda un reporte muy interesante, por eso la pregunta de hoy, hoy les he dejado una pregunta, sé que es fin de semana, pero, pues, vamos, les dejo la pregunta, porque quiero ver cómo está, o qué tan, qué tan, este, preparados estamos, los integrantes del canal, ante huracanes, obviamente, pues, esto va más enfocado a los que viven en México, en Estados Unidos, y Centroamérica, porque, pues, es la región donde más huracanes hay ahorita, ¿no? Bueno, aparte de Asia, pero, pues, allá casi no nos ven, ¿no? Prácticamente no nos ven, pero, bueno, si hay alguien allá viéndonos, discúlpame, ya sé que tú sí nos estabas viendo, pero, este, hay poquita gente, ¿no? Recomiéndenos en Asia, este, vamos a subir el público asiático, estaría interesante. Oigan, está interesante el tema, y les dejo una pregunta, ¿están listos para los huracanes de agosto y septiembre? Deja tu comentario, aparte de la votación, y ya hay apenas 22 votos, ya empezaron los votos, este, por ejemplo, ayer, ayer llegaron a ser 1,100 votos al final, la pregunta que es ayer, muchísimas gracias, pero ya están los primeros votos, y, bueno, pues, el 50%, por lo menos hasta ahorita, dice que los huracanes no llegan a su zona, no sé dónde vivirán, pero, pues, dicen que no llegan a su zona, bueno, pues, que, bueno, el 14% dice que sí está preparado, el 14% dice que se va a preparar hasta que venga uno en camino, si no, no se prepara, y el 23%, y ese es un tema, pues, importante y también preocupante, dice, no sé cómo prepararme, ese es un punto, y, bueno, pues, esas son hasta ahorita los, los, este, las opiniones, ¿no? Vamos a ver más tarde, al final del video, si quieren, checamos, pero déjenme les platico, ¿qué dijo la NOA? La NOA dice que esta temporada, o sea, digamos, el cierre de temporada, que es hasta noviembre, por ahí, va a venir con más huracanes, que ellos han detectado un repunte del pronóstico de la temporada, y se espera que para el Atlántico, ojo, pues, esté por encima de lo normal, ya habían dicho eso del Pacífico, pues, ahora también del Atlántico, han detectado las condiciones, vamos, es que, es, pues, yo creo que hasta obvio, el tema del calor es impactante, es muy importante para, es el combustible, ¿no? Ya lo sabemos, aquí lo hemos platicado mucho, es el combustible del, de los huracanes, de las tormentas y todo esto, mientras más calor, más fenómenos de este tipo se van a dar. Según se sabe, bueno, pues, el Atlántico va a tener aproximadamente unas diecisiete tormentas que tienen potencial de convertirse en huracán, aunque creen ellos que de estas diecisiete tormentas tropicales, ya con nombre y todo, nueve van a convertirse en huracanes potentes, entonces, posiblemente nos van a llegar nueve huracanes, esos pueden llegar al Caribe, pueden llegar, pues, al Golfo de México, o sea, hacia México, o hacia los Estados Unidos. Ese es, pues, lo que ha dicho el centro de predicción climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o sea, la NOVA. De estos, de estos hay tres, hay algunos huracanes que van a unos cuatro aproximadamente, según su pronóstico nuevo, actualizado, cuatro de estos huracanes van a ser de categoría tres o más fuertes, o sea, vamos a tener cuatro potenciales super huracanes, que supere los ciento setenta y ocho kilómetros por hora, según ha dicho, pues, el huracán Barry, que es el primero que llegó allá por mayo, si no, fue por mayo, se acuerdan, el huracán Barry, bueno, que llegó allá para Luisiana, ese llegó en categoría uno, estuvo muy tranquilo, y así es como abrimos la temporada del Atlántico, ¿se acuerdan? Bueno, pues, se espera que la, el cierre de temporada de huracanes venga fuerte, así que pues, hay que prepararse, hay que prepararse para este tema, y no esperarnos a la mera mera hora, si es verdad que la mayoría de las veces, de una o dos semanas antes, ya sabemos que hay una formación media rara, algunas veces hay sorpresa, este, y tardas tres, cuatro días en que llegue, pero, pues, bueno, lo bueno de los huracanes es que hay tiempo para prepararse, yo diría, no se confíen ante una situación de este tipo. Vamos a comentar, ¿cómo estás, Vicente? Qué gustazo verte por acá, Vicente, ya me estabas preocupando, no te había visto, qué bueno que andas por acá, Mari, Alicia, a la estrellita, qué gustazo también, ahora sí que tenemos, este, moderación de lujo, ya nomás falta Yanko, no sé si ande por ahí, Marifer, Morena Merino, Ofe Méndez, Alicia León, qué gustazo, Uco Taz, bueno, pues, a todos y a todos los que son nuevos, que por primera vez pasan por aquí, pues, qué buena onda, ¿no? Un saludote, que espero que se la pasen bien, y que, bueno, pues, ahora sí que pongan a este canal como sus favoritos, se van así ahí al, al canal, este, ¿cómo se llama? A donde están los links del Chrome o del buscador que utilicen y póngale ahí, este link, este canal, así como favoritos, ¿no? Oigan, vamos a la información de otro asunto, pero me, me parece importante recalcar que la NOA cree que habrá más huracanes también en el Atlántico, o sea, Pacífico y Atlántico, pues, habría más huracanes, ahora, en el Pacífico, no nos ha tocado ni uno, se forman, sí se forman, pero no llegan, y del lado del Atlántico y Golfo de México y toda esta área, pues, este, vamos, podrían llegar más huracanes, ¿no? Entonces, pues, bueno, estaremos atentos a ello. Hoy reportaba por la mañana una situación interesante respecto, pues, a, a este sismo del Álvaro Obregón, ¿lo sintieron? ¿No lo sintieron? He estado leyendo sus comentarios, gracias por, por eso. Vamos a